1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en la chata, formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi turbo? La sola poder esa tela, si el deporte controla, el negro no te consuela No me se consola, por nele y abuela, como su entusera, la amiga que alea Ea, 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 que pura candela, mi cienzo y vela, a lo jejecuela Ella tiene ese rubo que a mi combo despela, no le rega vela, nos damos por cuela Ea, ea, que pura candela, mi cienzo y vela, a lo jejecuela Ella tiene ese rubo que a mi combo despela, no le rega vela, yo te hojo en cuela 1, 2, 3, 4, bailando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando? 1, 2, 3, 4, bailando en la gorota 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando? Y así rota, tu flote la tropa, un bol que se frúa Con su roguentoso se pone a la bota, la bota te flota A la otra vez, en todas las goritas, y a la zona se rota Boa, te flota como boa, su beso de boca, sabe un poco Y anda con un combo que dice que va todo eso, lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, bailando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando? 1, 2, 3, 4, bailando en la ganta, ¿qué va pasando? 1, 2, 3, 4, bailando en la ganta, ¿qué va pasando? ¡Como Fortuna Moroto!